Oficialmente se inscribió como candidata a la alcaldía de Barranca Bermeja, Claudia Andrade, avalada por el partido Colombia Renaciente. Me siento muy contenta, muy feliz y animada, con toda la energía del mundo para salir a esta nueva contienda electoral. Hay Claudia Andrade para rato, con toda la verdadera. La hoy candidata habló de los cuatro puntos fundamentales a trabajar en su programa de gobierno, con los que busca hacer un cambio en la ciudad, discurso que según manifiesta ha sido el mismo desde sus inicios. Los cuatro pilares que son la base o el cimiento del futuro de Barranca Bermeja, y como lo mencionaba, el tema de seguridad, el desarrollo económico, el desarrollo social, el medio ambiente, el agua, abarcan absolutamente todos los sectores. Pero lo más importante es decir que en Barranca Bermeja todos sabemos qué hay que hacer. No necesitamos traernos a nadie de la NASA y de la Estratosfera para que no diga qué hay que hacer. Es un programa realista. Tenemos que hacer una buena distribución de recursos y parar la robadera. El discurso es exactamente el mismo. He venido repitiendo lo de mi primera puesta en la alcaldía. Y la ciudadanía hoy tiene que reconocer que he tenido la razón. Una vez oficializada su candidatura, Claudia Andrade iniciará su recorrido por los barrios y corregimientos del distrito.